Personalmente, creo que el verbo escribir, desde la mi opinión, lleva un verbo o una palabra que para mí me viene un poco, me viene grande, es decir, en este sentido soy un poco, soy nueva en este campo y entiendo pues lo que llega a la literatura también, ya sea infantil o juvenil, de una manera que tiene que ser participativa, que tiene que ser sobre todo de ocio y de disfrute, es decir, el hecho de poder escribir con un sentimiento de aprecio, sobre todo de disfrute y que se haya una xera, una actividad pues encobinada tanto para el disfrute personal como para la gente a la que va a dirigir. Pues las ilustraciones creo que son una parte fundamental, no solo son el soporte del texto y es decir, personalmente trabajo a partir de las ilustraciones, en la mi situación siempre parte del referente de la imagen para después acompañar el texto. Veme que hay muchas historias bien guapes que se pueden construir nada más que con la propia imagen. Para mí hay imágenes y hay ilustraciones que tienen una fuerza y un peso bastante más importante muchas veces que lo que llega el propio texto. Entiendo que la literatura pues lleve una herramienta, por decirlo de alguna manera, que sí que podemos emplegar para poder contar las nuestras propias vivencias o las nuestras experiencias para que los demás tengan otro punto de vista también de la nuestra vida, de las cosas que queramos juntar al fin y al cabo. Podemos hacer una literatura pues ya sería más prestosa o no, pero yo he un deseado tener un matiz particular como ya la propia experiencia o también, como decirlo, una imagen que sería bastante visual, como si fuera la propia palabra la que nos envuelve a nosotros. No deseamos de utilizar, de remanar payabrero, pero que hay un payabrero que también que nos envuelve, como si fuera un abrigo, un abrigo hecho con payabras. Personalmente, creo que de aquí a unos años espero que la oficialidad, si no se consigue de aquí a unos años, por lo menos equiparar al asturiano a una realidad social, es decir, romper un poco una parte con ese pasado en el que la estudiante estaba arrequechado y bueno, no salía de algunos límites, romper con esa visión que se tiene. Personalmente creo que lle, muchas de las veces por ignorancia, porque muchas veces se tiende a hablar de algo y a considerarlo con una connotación un tanto negativa o peyorativa, cuando no se conoce. Entonces creo que antes de hacer un juicio, tenemos que nos averar al tema que vamos a tratar, en este caso ya la lengua asturiana, y después hacer una valoración de cómo está la situación actualmente, para poder olvidar lo que ocurrirá en un futuro. Sí que es verdad que ahora mismo, pues bueno, hay una situación que está un poco todo, digamos, con un color entemecido, en el que todo está un poco revuelto. Entiendo que cuando se publica un cuento, un libro, muchas veces, por ejemplo, en el caso del ámbito infantil o juvenil, siempre hay una preocupación, digamos, o una intencionalidad didáctica, que hay en un segundo plano, por lo menos en la mi opinión. Muchas de las veces, pues se tiende a utilizar el cuento propiamente, o el libro que tengamos de lectura, vinculado a la virtud de la literatura, o sea, infantil o juvenil, pues con una intencionalidad meramente didáctica, para depender, depender y depender, no hay más que conceptos, y se está perdiendo lo que creo que hay una parte muy importante, como ya la lectura, pero con la única finalidad, si se puede decir de esta manera, como ya la del propio ocio y disfrute. Es decir, ese ratín que pasamos mirándoles semelles o les ilustraciones, para mí, yo es mucho más enriquecedor que mete ellos a los niños a hacer actividades o xeres. En este caso, en particular, si el cuento va acompañado de unas xeres didácticas, llega para que el profesorado de Llingua Asturiana tenga una herramienta ya fecha. Quiero decir, a partir del cuento, pues se puede trabajar de algunas cosas. Lo primero que subió fue la historia. Quiero decir, la historia de Mansín, que era un fecho real, y a partir de ahí cambió la posibilidad de hacer un cuento. De haber algo, la intencionalidad mía, llega a la de acercarlo a los más pequeños, porque parecía que ya era una historia bien guapa, y que podía mostrar a partir de unas ilustraciones con mucha fuerza, con mucho color. Pero ya eso lo que prima, ya esa la intencionalidad, la de disfrutar simplemente con lo que ya el cuento. Lo de les xeres lleva una parte que, bueno, no desea tener un tinte didáctico, pero no lleva esa la finalidad de un cuento. Para mí, lo primordial, sobre todo, es poder hacer una literatura plenamente para disfrutar. La historia de Mansín fue una historia real. Conocíla gracias a una trabajadora bi-petirinaria del Parque de Redes, María, y la verdad que pareció una historia muy original y bien guapa. Si bien que es verdad que el final de Mansín es bastante distinto al que planteo con el cuento, porque él, bueno, tuvo un desenlace más trágico, como en este caso, a raíz de una pelea con un perro, pues este último lo mató. Pero no me prestaba transmitir este final para el cuento. La historia de Mansín entra más o menos en 2008 y fue algo que surgió por pura casualidad. Yo no sé cuáles fueron los instintos de este animal, un animal salvaje que vivía en los picos de Europa, y cuál fue la razón que llevó a marchar de ahí, del su entorno natural, hasta tener el contacto con los humanos. Entonces, pues yo por lo poco que conocí, gracias a los medios de comunicación y a la prensa, pues ya que este animal, pues que estaba acostumbrado al trato con los humanos, él pasó una buena temporada en Tarna y acostumbrábase, pues eso, a callar pelar peles cais y a tratar con la gente. Vieneme pues al pensamiento de algunas imágenes de gente jugando con él, o mirándolo como los ándares que tenía, siempre con lo guía y el plumaje del abierto, pues eso, con una actitud un poco presumida y pues bastante curiosa también. Entonces, bueno, prestóme a adaptar después a esta historia, a este fecho real, pues a un cuento y traballarlo y exponerlo a los más pequeños. El final que aparece en el poeta de Manxin lleva indistinto al del fecho real. Yo me imagino que tiene mucho significado, y es decir, vemos a un Manxin que tiene una fuerza particular. No es ese Manxin, pues que bueno, que dejaba de jugar con los niños y que jugaba el cascayo, o facía pues otros seres menos comprometidos, por decirlo de alguna manera. En este caso, porta o viste una camiseta reivindicando los derechos de unos trabajadores, en este caso los de los astilleros de la naval sision. Pareció muy oportuno introducirlo, porque si bien cuando planteamos alguna historia, pues siempre metemos de alguna manera dago implícito de las nuestras vivencias o de nuestra experiencia. En mi caso, cuando yo era pequeñina y iba a la guardería, un de los trabajadores de allí, concretamente el marido de la cocinera, pues iba siempre vestido, él ya trabajaba en la naval sision, y siempre es que iba a buscarnos o a vernos pereí, a contarnos alguna historia, pues siempre llevaba puesta la camiseta. Y yo ya era bien pequeñina, no llegaba a tener igual, ya tenía cinco años, pero recuerdo esa imagen, pues como muy cercana, y sobre todo, prestábame también comentarla y hacer pues de mansín de algo más, implicaron otra serie de actividades mucho más comprometidas, como ya la de ser un uruguayo sindicalero, es decir, comprometido con la realidad social del entorno que ahí rodea. El siguiente de los cuentos, que tengo pensado, bueno, que se leía a Trave, es el de Fina la parrochina. En este caso, bueno, yo he dado algo casual también, que seguía el personaje, que el personaje seguía un animal, en este caso una parrocha, y bueno, lo que os puedo adelantar así un poco, ya que yo encuentro también en verso, hay una historia arrimada, y que tiene también una serie de imágenes, fechas también, con materiales del entorno, y es decir, bueno, estoy usando botones, papeles, muchos materiales que vemos y que utilizamos en el día a día para otras cosas. Y bueno, es decir, también que llevo una historia también para niños y no tan niños, y que os espero que os preste y tenga tanta aceptación como esta de Mansi. Gracias. 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 Gracias.